Oye, ya estás matriculado en Nuke University, pero tal vez sientas un poco de temor con esto de la tecnología y las clases virtuales. Pero te digo yo, no hay por qué temer. Mira, en Nuke University te llevarán de la mano por todo el proceso y te brindarán toda la ayuda que necesites. Hasta ayudarte a setear el email de ser necesario. Tranquilo, que ya estás a nada de comenzar. Créeme que es posible. Llámanos y regístrate. 787-589-8227. 589-8227. Estaremos aquí por ti, contigo, Nuke University. Bueno, nos vamos con el cierto y falso. Y tengo por ahí, por vía Zoom, a Luis Colón. Luis Colón, buenas noches. ¡Uepa! Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás, papá? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Mira, me dicen por acá que tú estabas loco por participar con nosotros. Ah, Luis. Tienes que apagar el televisor, por favor. Escúchanos por acá. Luis, Luis, baja el volumen del televisor. Papá, que me ayude. Le baja el televisor para que me escuche por el teléfono. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Luis, ¿de qué pueblo tú eres? De Santa Isabel. De Santa Isabel. Luis, gracias por estar con nosotros. Y gracias a papá que está por ahí. Vamos a jugar, Luis. ¿Te pueden ayudar? ¿Está bien, Luis? Sí. Ok, comenzamos. Cierto y falso. Tiempo ya. Medio siglo es lo mismo que 50 años. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Normalmente, una estrella tiene seis puntas. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. El número mil tiene cuatro ceros. ¿Cierto o falso? Sí. ¿Cierto o falso? Yo no puedo contestar a esta voz. ¿Qué? Lo pueden ayudar. Lo pueden ayudar. ¿Cierto o falso? Sí. O cierto. No, es falso. Próxima. La ropa de Peter Pan es de color verde. ¿Cierto o falso? Sí. O cierto. Cierto. Correcto. Próxima. Fresa en inglés se dice cherry. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso. Falso. Correcto. Próxima. La psicología estudia la conducta humana. ¿Cierto o falso? Tiempo. Ok. Luis, lo hiciste excelente. Gracias. Quédate por ahí porque tengo a Kiria y por viazo. Kiria, buenas noches. Buenas noches. Kiria, preséntame a tu familia rápido. Preséntame a tu familia, Kiria. ¿Cómo? Es un familión. Preséntame a tu familión. Todo esto es mi truja, mi truja. ¿Quiere hay el mayor? Karicha y Alessandra. Ok. Kiria, vamos a jugar. Ahí está una... La nena está brava, pero vamos a jugar, Kiria. Dale un dulce a la nena. Dale un dulce a la nena, Kiria. Vente, vente. Vente, dale, vente. Vente, se quiere ir conmigo. Bueno, vamos a jugar. Kiria. Vamos allá. Ajá. Kiria, vamos a jugar. Sí. Comenzamos ya. Puerto Rico Gana y Día a Día son programas locales en Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Sí. Cierto. Correcto. Próxima. La canción con calma es interpretada por Pedro Capó. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. No, falso. Es por Daddy Yankee. Próxima. Espérate, permiso. Ajá. El sistema Android desconocido por un ave. ¿Cierto o falso? Falso. 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 Falso, correcto. Próxima. El animal que aparece en el logo de Ferrari es un cocodrilo. ¿Cierto o falso? Cierto. Permiso. Falso. Falso, correcto. Próxima. Las flechas de ATH móvil son de color amarillo y naranja. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La cerola es de color naranja. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. No es falso. Es de color rojo. Verificamos ahora. Me dicen que hay un empate. Luis tuvo cuatro correctos y Kiria tuvo cuatro correctos. Sí. Me alegro un montón que tengan empate porque así los dos son ganadores. Cien y cien. ¡Eso! Nación University. Ahí está Kiria. Muy bien. Ahora sí, productor. Quiero regalar la planta. Sí, va. Vamos rápido a lo que vinimos. 641-2178, 641-2178. Me tienen que decir qué número, qué llave es la que abre el cofre. Y si me dicen qué número es, se lleva la planta rápido. La planta de enipartpr.com. Vamos a ver. Buenas noches. Primera llamada. Puerto Rico, ganas. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Por fin. No lo pone y cree. Aquí estamos. ¿Cuál es su nombre? Ivón Cortés. Ivón. ¿Ivón de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Ivón, yo tengo de la 1 a la 20. Si tú logras buscar la llave que es correcta, que me abre el cofre, te lleva a la planta eléctrica. ¿Qué número es, mi amor? La 14. La 14. ¿Tú sabes qué número es la que abre? Oye, Tamara, ¿tú sabes qué número es la que abre? ¿Cuál será la que abre? Oye, Alex, y esa planta, esa planta iPower, que se quiere llevar mi amiga Ivón, la consiguen en enipartpr.com. Así que entra ahora, visítanos en enipartpr.com. Una planta iPower espectacular. Enipartpr.com. Voy con la 14, mi amiga, voy con la 14. Si abre, te lleva la planta para tu casa. Y, 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 y. ¡No! No es la 14. Gracias, mi amor. Una llamada más. Hello, buenas noches. Hello. Buenas noches. Buepa. Hola. Buenas noches, hola. Hola, ¿quién me habla? Enip de San Juan. Enip. De la 1 a la 20, menos la llave 14. ¿Qué llave abre el cofre para que te lleve la planta, mi amor? La 8. La 8. Ahora fue, se va. La 8. La planta iPower. Ahí se va. Vamos a ver, ahí se va. Ahí. Y, 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 y. ¡No! No es la 8. Después de la pausa, pendiente a todo el mundo que quiero que la planta se vaya hoy. Vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo ya. ¡Eso! ¡Eso!